The Wild Project Se acerca la profesionalidad tuya, ya pasas de ser un niño a ser un adulto y ya la cosa empieza a ser seria, ¿no? ¿Cómo eran los entrenos de un gimnasta de élite que se está preparando para ir a los Juegos Olímpicos? Tus primeros Juegos son en 2000, ¿verdad? Esos años, meses anteriores, ¿cómo es tu entreno? Bueno, nosotros empezamos a preparar Sydney en el año 96 Cuatro años antes Cuando pasan los Juegos de Atlanta y no hemos podido ir porque éramos pequeños Yo tenía 15 años en Atlanta 96 En aquel momento tenías que tener 16 para ir Que tampoco habría ido porque habían gimnastas por encima de mí más fuertes que yo que habrían ido ellos De hecho fueron Jesús Carballo, Miguel Ángel Morales, me parece que fue, Omar Cortés Son gimnastas un poquito mayores que yo que en aquel momento estaban más fuertes y fueron ellos merecidamente Pero bueno, una vez acaba eso dices, vale, Sydney 2000, cuatro años me quedan Ahora sí que no se me van a escapar porque ya tendré 19 Entonces la preparación empieza ahí Nosotros empezamos a viajar a Madrid para preparar campeonato de Europa Primero, antes era así El mismo año de los Juegos Olímpicos había campeonato de Europa Vale, un poquito antes, en abril o así como preparatorio Luego entonces hacías europeo y Juegos Olímpicos Al año siguiente, campeonato del mundo Al año siguiente, europeo Al año siguiente, campeonato del mundo, clasificatorio Y al año siguiente, el europeo con los Juegos Olímpicos Nosotros empezamos a preparar el europeo del 96 Pero yo ahí no voy, en el equipo senior Yo voy en el equipo junior Vale Con los pequeños Porque tengo 15 años todavía y no hace falta, no hay prisa Y bueno, ahí competimos y yo no sé si quedo campeón de Europa junior Vale No, ahí voy y vamos Es una especie rara de competición que se hace por equipos de vez en cuando y tal Pero es un europeo Y vamos y no nos va muy bien Es verdad, aquel año no nos va muy bien Pero bueno, seguimos entrenando, volvemos a Barcelona Y a seguir entrenando, vale Ya con el objetivo claro de campeonato del mundo del 97 Yo tengo 16 años ahí Todavía no cuento mucho para el equipo Porque el seleccionador es un entrenador de Madrid El entrenador de Jesús Carballo Que en aquel momento no le gusta mucho nuestro estilo de gimnasia Porque lo ve muy arriesgado Muy fallón, me dicen a mí Y entonces se hace difícil entrar en ese equipo Pero bueno, nosotros no tenemos que perder la esperanza Y seguimos entrenando Entonces entrenamos Al final, por cosas de la vida, este seleccionador fallece Y cambia el seleccionador Y de repente viene el campeonato del mundo del 97 En Lausanne Y yo tengo 16 años No sé si uno de los mayores se lesiona Y yo en aquel momento estoy fuerte Y entonces me meten a mí en el equipo Vamos a competir Y yo quedo noveno Como segundo reserva Pero bueno Tú te quedas ahí cuatro días más Porque la final la vemos Y luego nos volvemos a casa Estoy comiendo yo como un animal Porque yo cuando era pequeño tenía tendencia a engordar Y me gustaba comer Y estaba fuerte Y comía Y me hinchaba Y me ponía como Y de repente llevo tres días sin entrenar Y nos llaman Oye Que Herbie está en la final de suelo ¿Cómo va a ser? Sí, sí Es que Jin Jin San El chino Se ha lesionado la espalda Y no puede salir Y Van Khoff Se ha lesionado el tobillo Tampoco va a salir Que entra Herbie Como primer reserva Hostia Yo llevaba tres días sin entrenar Y comiendo como un animal Había engordado como cuatro kilos Y mentalmente que no estabas No Ya no estaba en la competición Pero bueno Hostia Los nervios y tal Y de repente esta tarde Final del campeonato del mundo Con 16 años Y el único que se había metido en la final Todos los mayores No habían entrado ninguno Entonces yo Compito en la final Y fallo La última serie la fallo No sé si pongo manos o así Porque claro Iba cansadísimo Y no había entrenado en cuatro días Y bueno Y quedo séptimo Séptimo del mundo Con 16 años Que ya es una Una noticia de la hostia Y yo súper contento Porque claro Viéndome con Nemo Y con tal Con los mejores del mundo Yo he metido Y yo flipaba Fue muy guay Muy muy guay Y luego Al año siguiente en el 98 Ya sí que voy Al campeonato de Europa Pero vuelvo a ir con el junior Con 17 años Voy con el junior Y quedo campeón de Europa en suelo Quedo cuarto en salto Quinto en paralela Sexto en barra Hago una competición de la hostia Y la verdad que bueno Ahí ya Al ganar la medalla de oro Y ya Empezar a competir Con los mayores Y a no haber color Yo siendo más pequeño Con los mayores Yo ya saltaba Mucho más que ellos Entonces Llega un momento En el que ya Me cogen en la absoluta Y ya me dejan ahí Con 17 años Y yo voy al campeonato de El mundo Clasificatorio En el 99 Con 18 años A China Quedo subcampeón del mundo en suelo Clasificamos por primera vez En la historia Al equipo Como equipo Para unos Juegos Olímpicos Y quedamos novenos Ganando a países fuertes Y demás Siempre habíamos Nosotros veníamos de ser El 18 del mundo Mejorar Claro Mejora Duplicado Claro Exacto Habíamos quitado a la mitad del camino A la mitad de la gente Habíamos superado Que los mejores deberían ser Rusos Rusia China Corea Japón Estados Unidos Igual en aquel momento O Alemania O Francia Estaba por encima nuestro Pero bueno Ahí andábamos Ahí andábamos O sea que estaba habiendo Una mejora radical Exagerada Exagerada Y además eso Jesús Carvallo Campeón del mundo en barra Y yo subcampeón del mundo en suelo Ojo Dos aparatos fuertes Con posibilidades de Andreu Vivo En paralelas De Víctor Cano En Potro con arcos Omar Cortés en anillas Una generación bestia Pero fue una coincidencia Que fuésemos todos Se empezó a trabajar muy bien en Madrid Se empezó a trabajar muy bien en Barcelona Nos juntamos todos Hicimos el mejor equipo ¿Había buen rollo entre vosotros? Al principio no Uy Te he visto a pensar Digo Epa Al principio no ¿Vale? Porque Pero no era culpa nuestra Nuestros entrenadores Nos envenenaban la cabeza Hostia Vendiéndonos la historia Barcelona-Madrid Vale Porque luego cuando nosotros Nos juntábamos Si solo era para competir Sin conocernos Nos mirábamos así Tal Pero cuando De repente hicieron una concentración Y nos pusieron a entrenar A todos juntos Joder Pero si son chavales majísimos Si nos llevamos súper bien Si el problema lo tienen ellos No nosotros Y al final bueno Pues entre nosotros bien Evidentemente tienes más afinidad Con unos que con otros Pero no había problema entre nosotros No había problemas serios En todo caso Podría haber algún pique O podría haber algunos celos Correcto Correcto Pero bueno Que seguimos hablando entre nosotros No hay odios Yo sigo hablando con Omar Cortés Gimnasta de Madrid Saúl Cofiño Gimnasta Asturiano Orcia Costa Gimnasta Vasco Hablo con todos Es que hablo con todos Y me llevo bien con todos ¿No? Al final con los que menos hablo Sigo con los entrenadores ¿Por qué será? Sigo hablando menos Con los entrenadores Con algunos sí que hablo Con algunos me llevo muy bien Pero con otros no he vuelto A tener relación nunca más Y bueno Y con mis compañeros sí Bueno eso es Al final mira Eso es una buena señal ¿Sabes? Pero al principio cuando nos juntábamos Era ese odio de Barcelona-Madrid Y esa rivalidad siempre Un poco artificial Que nosotros no entendíamos Pero que nos la vendían así Y nos la creíamos Porque éramos pequeños Y ingenuos Y no sabíamos Luego cuando vimos que no Que no Que no Si estos tienen que ser Mis compañeros de equipo luego Si tenemos que ser la selección Un grupo y tal Ya estáis en Tú ya estás en la élite Ya oficialmente Estás en la élite Se acercan Los Juegos Olímpicos Del 2000 En ese momento Tu régimen de entrenamiento ¿Qué son? ¿Ocho horas diarias? ¿Diez? ¿Seis? Entre... Mira Cuando entrenamos Yo creo que entrenamos Unas siete horas ¿Vale? Cuando se acerca En la competición Entrenamos un poquito menos Porque es más específico Ya no tienes que estar Repitiendo elementos O practicando elementos nuevos Ya tienes un ejercicio ¿Sabes cuál es? Son tus diez elementos Tú llegas Haces tu primera parte Tu segunda parte Tu entero Y te vas Ese día tienes cuatro enteros En cada aparato Pues bueno Ese día entrenas más horas Porque es más largo Pero no tienes No hay tanto fallo No hay tanto Es muchísimo más pulido ya todo Porque ya estamos a punto de competir Entonces tiene que estar todo listo ¿Es duro físicamente? Mucho, ¿no? Ah... ¿No? Físicamente Estamos preparados Macho Y...